El lo dijo un bala ahí que... Yo también le había dicho ahí como cola los cables esos se quedan pegados. Los cables se apellen ahí. No, le ha cogido como que se electrocutó. Yo se ha grabado otra vez y le dije que... Una vez que dice ahí tú salí de ella y que para ahí. Sí, 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 va a necesitar. Pero ahí está. Pero... No, 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 no. Ya va a partir. Sí, mamá. Está asomando bastante. Eh, chiquita, ahí va. Espérate, espérate. Se para que le... Para que bombee y sangre al cerebro. Eh, chiquita, mira la pinta de sal. Eh, ya está. Ya está. Ya está. Ya, ya está. Ya está volviendo, ya está volviendo. Ya está volviendo. Ya está volviendo la tigra. Ya está volviendo, ya está volviendo. Ya está volviendo. Si, pares. Esa es reanimación, papá. Ya está volviendo. Ya está volviendo, ya está volviendo. Qué bien. Estamos volviendo. Ya, ya. Ya, papá, no lo quería algún día cogerle, vi. Ahí está. Ya, ya, ya estamos volviendo, vi. Ya, ya está aquí. Es que la otra está ahí también. No, pero ¿ónda andó? Jesús, jodido. ¡Muy bien! ¿A que otra vez , ve, ve? No, no, me veo porque otra es… No, no, ella está bien. ¿Con qué pasara todo? ¿De qué pasa ahora todavía? ¡Uuuuh! Ya, 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 ya volvieron… ¡Cuelas, cuelas! ¡Cuelas, cuelas! ¡Cuelas que se golpeen! No, 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 déjala, déjala, déjala. Déjala que se vaya. ¡Ya déjala que se vaya! la cabeza ahí de nuevo y se está ajustado no la acogió el los cables la luz ya estoy grabando que tiene que hacer esa ropa está bien no vaya con un carro yo todavía está aquí montarle en un paro no porque ahí sí me puede morder ¿puede morderle morderle en el palo de morder? y ahora sí estoy muerto oiga, esa tita era de alguna la favor no, no, hay dos... había un paro o algo y bebe que sí te voy a un paro